En efecto, la Policía Nacional, mediante la Unidad Metropolitana Nº 9 de la Lima Cortés, ha logrado la captura de este sospechoso integrante de la banda criminal denominada Los Neris, el cual se le suscita y se le vincula con al menos más de 15 asesinatos suscitados en la zona de San Nicolás, Copán, Protección y El Naranjito en Santa Bárbara. Este ciudadano es un agricultor de 34 años de edad, originario de Santa Bárbara y el residente en la aldea El Campanario. Cabe destacar que él ya contaba con una orden de captura en su contra desde el pasado 23 de noviembre del año 2022. Sin embargo, gracias a nuestras acciones, nuestros funcionarios policiales lograron con la captura de este peligroso miembro de esta estructura criminal denominada Los Neris. ¿Cuántas órdenes de captura tienen estas personas? Bueno, tiene una orden de captura, pero por varios asesinatos. Cabe destacar que solo se han, hasta el momento se han recabado al menos 15 asesinatos. Se está investigando si también está vinculado a más asesinatos suscitados en esta zona noroccidental del país y también en la búsqueda de más integrantes de esta peligrosa banda. Bueno, esto quiere decir que por ello Santa Bárbara se ha convertido en un lugar bastante peligroso. Están involucrados ellos. Sí, pero sin embargo la policía no baja la guardia y gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 y también con aquellas personas que han denunciado que han sido víctimas de atemilización de este tipo de hechos delictivos, pues hemos logrado con la captura de este miembro de esta estructura criminal.